¡Uy, mani! ¡Atrapada! ¡Hola, YouTube! Soy Andy Hoy va a ser muy épico todo Les tengo dos cositas La primera es que estamos estrenando camaritas ¡Qué! Mira, yo me volteo, me volteo ¡Volteate! ¡Ok! Por fin llegaron los videos 4K, manitos Ya si tiene un internet, papi, póngalo ya mismo en 4K ¡Baf! Esta camarita hermosa, hermosa, preciosa Eso parece una gallina de bueno ¡Ah! Ok, ok, ok ¡Mira, mira eso, mano! ¡Qué chimba! ¡Mano, qué nota! Es una gallina de buena, literal Bueno, entonces, muchachos, ya saben, 4K Y la segunda cosa Hoy vamos a hacer un tumbapuertas ¿Un tumbapuertas? ¿Un tumbapuertas normal o con cositas? La verdad es que hace poquito nos cogió la policía Sí, mano, este tumbapuertas lo vamos a hacer Porque hace poquito nos pasó un cacharro con la policía ¡Insertó clip! ¡Uy, mani! ¡Atrapada! No queremos que nos pase eso nunca en la vida Para nada, bro No grabamos, pero esa vuelta resultó muy fea, mani Entonces, para que no nos vuelva a pasar eso Hoy vamos a hacer un tumbapuertas En moto Ok, manito, listo Esto va a ser muy épico, mani No vamos a necesitar correr Ay, menos mal Sino que, ahí mismo ¡Mano, un robot! ¿Qué? Que una persona humilde Ahora viva Bien sabroso Bien contento ¿Qué está pasando? Mano, qué carajón, hueón Nuestra vida, ¿por qué es tan irreal, hueón? Ok Mano, lo hizo en dos segundos, hueón Y ahora con casco ¡Bah! Ok, ok Muchas gracias Ok, ok, ok ¿Qué es esto? ¿Qué es esto? Otra fase Ese video se me hace muy random, manitos Por eso que vieron de la policía Otra puerta ¡Uy, mani! Atrapada Lo vamos a hacer en moto, mani Un tumbapuertas muy épico Vamos a tener los cascos Para tumbar la puerta con los cascos Irnos de una en la moto, ¿sí o qué? Espero que se disfruten este video Y vamos a darle, mani Let's go Es muy lento, hueón Para este tumbapuertas con moto Es necesario tener unos cuantos tips presentes ¿Cierto? Ok Cuando tumbemos la puerta Necesitamos subirnos muy rápido a la moto, mano Por ahí en 0,5 segundos Ya tenemos que salir arriba de la moto Vamos a practicar montarnos muy rápido a la moto Ok, ok Ok, sale corriendo ¿Qué es esto? Uy, mano, se está re melo ¡Ah! ¡No, mano! ¡Bienísimo! Mano, la verdad te demoraste, bro Es que subirme con ese jean está ahí Entonces subítelo más, ¿no? ¡Excelente! ¡Corre, corre, 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 corre! Bueno, bueno, mejoraste Mejor Ok, ok Mano, está difícil Pero papi Hay que practicarlo mucho Yo sé que va a haber un cambio Entre la primera puerta Y la última puerta Otro tip Es dejar la moto Prendida, mano Pues imagínense Uno subirse Y que la moto se apaga, mano Pues nos quedamos ahí Y luego que no prendan Nos cogen Otro tip Que no haya nadie en la calle Para no estrellar a nadie Por ahí Y ahí está justo el guardia, mano ¡Ay, mano! ¡No, no! ¡No! Vamos a esperar que el se vaya Y tomamos esta durísima Esta de madera Esta de madera Sí ¿Cómo va el proyecto de la universidad? Yo la verdad es que perdí el semestre ¿Sí? Sí, bro Me comía la profesora ¡Ay, cómo así? Te lo juro Es que me comía la profesora ¿Cómo hizo para cañar la cabeza? ¿Listo, manis? Vamos a darle Ay, mano Ay, mano Casi no tenemos gasolina ¡No, mano! ¿Qué pasó ahí? Ok, ok ¿Vos me esperas acá? ¿O vas conmigo? Voy contigo ¿Y si estás de una en la moto? ¡Toma puesta! ¡Ay! ¡Uy, mano! ¡Seguete, seguete, seguete, seguete! ¡Let's go! ¡Let's go! ¡What the fuck?! ¡Listo, mano! ¡Uy, mano! ¡Qué adrenalina! ¡Ay, mano! ¡Cuidado! ¡Atajo! ¡Todo terreno! Con esto también es más fácil buscar puertas, ¿cierto? Sí, mano, total Bueno, manis, ya encontramos otra puerta rechimba Es de metal Y esta la vamos a hacer con el casco, manis O la del cabezazo La del cabezazo, mano Ok Ok, ok, ok Hay gente Hay gente ¡Ay, mano! ¡Toma puesta! ¡No! ¡Ay, mano! ¡Rápido! ¡Manu, rápido! ¡Ay, mano! ¡Manu, mano! ¡Manu, mano! ¡No puedo! ¡No puedo! ¡Esperate! ¡Manu, casi no me puedes subir! Ok, ok, ok Manu, y te faltó mucho Y, mano, la cagué durísima Ese pie se me quedó trabado, mano Porque donde yo arranqué y vos así, papi, te vas pa' atrás, mano ¡No, mano! Hay que mejorar eso, mano Yo voy a mejorar eso Tenemos otra puerta ¡Chachán! Esta le quieres hacer tu hit, güey Voy a hacer la del cabezazo también, muchachos Ok, ok ¡Ay, en la ulti! Ok, ok ¡Esperate, esperate, esperate, mano! ¡La moto hay que prenderla, hay que prenderla! Ok ¡Va puertas! ¡Corre, corre, corre! ¡Corre, corre, corre! ¡Manu, mano, vámonos! ¡Vámonos! ¡Vámonos! ¡Vámonos por aquí! ¡Vámonos por aquí! ¡Vámonos por aquí! ¡Vámonos por aquí, manu! ¡Qué caraj... ¡Vámonos por aquí! ¡Vámonos por aquí, güey! ¡Vámonos por aquí, güey! ¡Vámonos por aquí, güey! ¡Vámonos por aquí, güey! Bueno, manis, aquí tenemos esta casota, mano ¡Uy, mano! ¡Qué es esa mansión! Y tiene una puerta muy provocativa Es como de aluminio, mano Sí, esas sonan duro ¡Ay, mano! ¡No, mano! ¿Tumba puertas? ¡No! Mano, yo estoy muy cansado, güey, bueno Mano ¡Se tengo la solución! ¡Qué! Un tip muy importante Dejar la moto prendida Y ahora sí, mano ¡Let's go! ¡Tiene cámara! ¡Tumba puertas! ¡Vámonos! ¡Ahí no nos encantamos! Ok, llegamos a la siguiente puerta Ok, ok, ok El empujón Ok, el empujón, va Bajar la moto prendida ahí una vez ¡Es eso! Ok ¡Tumba puertas! ¡Ay! ¡Vámonos rápidos! ¡Vámonos rápidos! ¡Ay, con los ríos! ¡Ay, mal! ¡Ahora no te ha ido durísimo! ¡No, no me pegaste re duro en la rodilla! ¡Hostia, joder, chaval! ¡Flipas en colores! ¡Flipas, chaval! ¡Hemos visualizado aquí una puerta también de metal! Estas son de las que más suena es duro Vamos en la motocicleta, chaval Porque somos españoles ¡Hola! ¡Hola, tío! ¡Joder! ¡Pasan muchas cosas random en este vídeo, tío! Tío, ¿pero qué pasa? ¡Mano, hay cámara! Eh, perdón ¡Tío, hay cámara! Hoy voy a utilizar la técnica del zapato Con la punta, chaval Y no con la punta del nepe Espérame ahí porque tú no te subes tan rápido a la motocicleta, chaval Soy un gilipollas Haz los honores de prenderos la moto, tío ¡Ya, hasta ahí, tío! ¡Postas! ¡Hostia, tío, lo siento! ¡Papuertas! Ok Uy, mano, rápido, 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 rápido ¡Rapio, rápido, rápido! ¡Hostia, tío! ¿Qué está pasando, tío? ¡Ahora, tío! ¿Sabes qué me da miedo, manín? Que nos estrellemos en cualquier momento Voy a utilizar la técnica del caballo Ok Ok, ok, bien ¡Hostia, tío! ¿Qué vas a hacer? ¡Tiene mucha gente! Uy, sí, mano Esperemos un momentico Que se espere el caballo Acá esperamos un momentico Ahora sí Ajá Ok, y el caballo Descontrolado ¡Ay! El caballo se volvió loco ¡Ay, y el caballito! El caballito se fue en otro caballo ¡Ay, dolor! ¡Nos quedó! ¡Ay, mano! ¡Qué locura! ¿Eso acaso? Se pegó durísimo, mano, ¿no? ¿Te pegaste durísimo? ¡Uf, pa, no escuchaste! Sí, sonó duro, huevo Acá nadie nos alcanza en esto, mano ¡Ay, eso es lo chima, mano! Que digamos nos pasa lo mismo De la policía ¡Uy, mani! ¡Atrapada! En esta moto hacemos la propia persecución Bueno, mano, o sea, llegamos a la puerta de un colegio, mani ¿Qué? Vean, vean eso, mano Mira los balones allá, bro Mano, qué locura ¿Será que en este colegio hay seguidores? Uy, ojalá, mani Hay reportes en los seguidores de este colegio Ajá Mano, yo estudié aquí Me expulsó Este colegio me expulsó Te expulsó Entonces hoy nos vamos a vengar, dude Ok ¿Listo, mano? Let's go Let's go Let's go Let's go ¡Ah! ¡Ah! ¡Ale! ¡Ale, mani! Bueno, espérame ¡Listo! ¡Ale, mani! ¡Ale! ¡Ale está la tumba, mani! ¿Qué ha venido tan...? Uy, bro, nunca había hecho un tumba puertas en un colegio, bro ¡Ale tampoco, mani! ¡Qué chimba! Hagamos un tumba puertas en todos los colegios de la ciudad, bro Ok Es que se tiene que suscribir Sí, bro, total Mani, lamentablemente se nos murió la cámara No Vamos a dejar hasta aquí, manos Bueno, manis Esto es un pequeño video bonus Un video extra Vamos a tumbar puertas con esta moto Esta fue la moto que me regaló el Hitboy Vamos a hacer un tumba puertas Solo uno, mano Porque es muy peligroso Sí Andar en moto y hacer tumba puertas la misma vez Entonces no quisimos arriesgar a esa bebé Vamos a ir a buscar una puerta y vamos a tumbarla y vamos a escapar en esa motota Como tú caerla prendida Y eso suena muy duro Escúchen, escúchen ¡Ay, chico! Mani Mani, me prendí una nueva y toro Esto suena muy duro, entonces toca hacerlo rápido, man Sí, man Let's go No, no, no Let's go Hermanos, esta moto es 800 de cilindraje, man Estos altos cilindraje Ahí es Bueno, man Ya estamos aquí Ya vimos una puerta, un objetivo Lo vamos a hacer rápido porque es toda miedo Estamos en un barrio muy peligroso con esta moto Uy, man, estamos Muy cara Nosotros porque hacemos esto, man No sé, man, pero hagámoslo rápido Se sube bien Listo Estamos esperando que pasen estos carros para salir corriendo por allá Ajá Listo, mani, llegó la hora Ya nos van a robar, bro Vámonos, mano Rápido Toma puertas Toma puertas Ahí van, eh Rápido, 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 Rápido Let's go Let's go Let's go Mano, no Mano, Rápido Mano, Rápido Mano, Rápido Mano, no Mano, ¿por qué pasó eso, güey, güey, güey? Mano ¿Cómo se me va a apagar la moto ahí? Mano, de suerte que no salió ahí nadie ahí mismo, bro Uy, manito, ¿cómo se te iba a apagar ahí, güey? Yo dije, no, ya salieron a regañarnos Uy, pa, tengo el corazón a mí No, manito Suerte que esa moto corre de una Ahí Bueno, mani, ya estamos otra vez en la casa Vamos a guardar el león Pero antes Como esto ruge tan duro, manos Vamos a activar las alarmas de todos los carros Activando alarmas de carros Parte 1 Ok Ok Ay, mani ¿Qué es esto, hermano? La bestia La bestia La bestia, bro ¿Qué es eso? Si quieres ver un video Te hago más de carros, papi Suscribans, ¿eh, listo? Eso va Eso va Mano, cuando se callan ¡No sé! Suscribanse si les gustó de verdad Y si quieren más contenido como este, mani Nos vemos en otro próximo video ¡Chao! Ok Mano, 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 mano Alguien loco De verdad Con su tumba a puertas Nada lo detendrá En los centros comerciales Él va a brillar Con su buena vida Siempre va a triunfar